A casi un año de la desaparición de Fátima Cristal en el municipio de Villaldama, quien fuera privada de su libertad saliendo de la escuela y a unos metros de su casa, su familia continúa exigiendo su búsqueda. Aquí no hay seguridad, a diario intentan llevarse a niñas y mujeres de estas localidades, pido más seguridad para estas localidades y que la Fiscalía, por favor, avance más en sus investigaciones. El caso de la menor de 14 años se suma al de cientos de niñas y niños en México que han desaparecido. Del 1 de enero al 15 de septiembre de 2023, desaparecieron 1.419 niños y niñas en el país, mientras que en el mismo periodo de 2022 la cifra fue de 820. El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas señala que este delito incrementó 73% durante el último año. Los datos muestran que 2023 se ubica como el año con más desapariciones de menores de edad, por lo menos desde 2019, cuando ocurrieron 736 casos. Al año siguiente fueron 704 y en 2021 la cifra descendió a 677. El Estado de Veracruz se ubica en el quinto lugar a nivel nacional. El informe estatal del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, AC, revela que en lo que va del año han desaparecido 800 menores. Reportes oficiales indican que el factor principal de la ausencia de este grupo de población fue por voluntad propia. La segunda corresponde a problemas en el hogar y la tercera involucra el delito de trata de personas. Por supuesto también influye en que se vean involucradas en la violencia, como víctimas o a veces también como victimarios. Cada día en México, 17 personas de entre 0 y 17 años se reportaron como desaparecidas, no localizadas o localizadas durante 2022. Desde 2018, 93.044 niñas, niños y adolescentes han sido reportados en esta situación. Uno de cada cinco de estos casos continúan desaparecidas o no localizadas. Puebla, Veracruz, Estado de México, Ciudad de México, Colima, Jalisco, Nuevo León y Guerrero, concentran el 56.13% de los casos de todo el país. Según autoridades mexicanas, el 80% de estos casos son localizados, aunque por cada 100 personas de 0 a 17 años localizadas, una fue hallada sin vida. Sara Landa, Meganoticias.